Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Velarde y hace 17 años trabajo con empresas inmobiliarias, con constructoras, estudiando y analizando distintos proyectos del sector inmobiliario. He hecho más de 1.700 estudios, eso quiere decir que he tenido la oportunidad, mediante equipos multidisciplinarios, de revisar la información de muchísimos, más de 10.000 proyectos inmobiliarios en todo este tiempo. Eso me da la posibilidad de haber podido ir aprendiendo en el tiempo cuáles son las mejores prácticas, viendo diferentes opciones, qué funciona, qué no funciona, qué cosa se puede, qué cosa no se puede, y también poder alertar algunos temas. Ahora, dentro de esta experiencia, lo que me gustaría dejarles es, creo que el principal aprendizaje que tuvo el sector inmobiliario desde que empezó el boom, que fue un proceso de profesionalización, y en este sentido quiero sugerirles, darles de ejemplo, cuáles son las mejores prácticas de las empresas inmobiliarias. ¿Qué prácticas debería de tener una empresa inmobiliaria formal y que además sea sostenible y vaya en vías de crecimiento? No todas lo tienen, de hecho la mayoría adolece, pero aquellas empresas que cuentan con estos puntos, que cuentan con estos varios puntos, son las que normalmente les va bien sostenidamente en el tiempo. Entonces, ustedes traten de adivinar qué empresas lo tienen y qué empresas no, y ustedes traten de, por lo menos, comentar qué cosas les faltan, si es que quieren. Así tal vez les puedo ayudar dándoles algunas sugerencias de mejora. Entonces, dicho esto, número uno, las empresas inmobiliarias tienen que tener la posibilidad de acumular experiencia. ¿A qué voy? No puedes crear una empresa inmobiliaria por cada proyecto inmobiliario y desactivarla y empezar desde cero. Entonces, antes se daba eso, ahora se da muy poco, pero el objetivo de que la empresa inmobiliaria tenga experiencia es para que pueda tener visibilidad ante el sistema financiero, poder pedir crédito, poder mostrar su propio currículum a sus clientes y generar confianza. Entonces, ese es, me parece, uno de los puntos más importantes. Si estás aquí es porque el contenido que estás viendo te está pareciendo útil y además interesante. Apóyame suscribiéndote y uniéndote para volverte miembro de este canal. El punto número dos es que las empresas inmobiliarias que, digamos, crecen mucho más rápido son aquellas que han logrado instaurar procesos. Y procesos de muchos tipos, no solamente procesos en temas, digamos, de ventas, sino también procesos internos. Tenemos cómo es que la empresa inmobiliaria está prospectando suelo, cómo hace el descarte de las propiedades, cómo hace el análisis, cómo la empresa inmobiliaria está capacitando a su personal, cómo estudian el perfil del cliente y hacen las mesas creativas, cómo en el proceso de ventas van evaluando, cómo van levantando las objeciones dentro de una estructura ordenada, cómo se va a atacar de forma independiente y con qué líneas y con qué puntos y con qué tiempos cada uno de los canales de venta. Y con esos procesos lo que uno puede hacer es crear mecanismos para poder medir cada uno de los puntos del proceso y así poder ver, oye, ¿sabes qué? Esto está siendo ineficiente, aquí puedo mejorar, con esto puedo subir mi facturación, bajar mis costos. Y por eso es que desde el año 2008, 2009 en adelante, la mayoría de empresas inmobiliarias que comenzaban a crecer muchísimo trabajaban con ingenieros industriales, no necesariamente con arquitectos. Pero en la parte de captación de suelo y en la parte de gerencia de proyectos, ahí sí tienen arquitectos especializados con procesos. Y esa es otra cosa. Hay que tener equipos especializados para poder tener procesos eficientes y para poder también encontrar los puntos de mejora. Entonces, hasta ahí vamos tres puntos importantes. Otra cosa que es importante es entender la empatía. Tratar de entender quién es tu consumidor final, ponerte en los zapatos del consumidor final, pero también entender cómo es tu estructura organizacional, cómo es tu estructura organizacional interna y qué está pasando con tu personal. Si están felices, están tristes, están motivados, están desmotivados y trabajar tanto en interno como con el cliente final. Porque un empleado que tenga dentro de la empresa, que se cree el propósito de la empresa, que está fidelizado, que se siente que esta empresa lo protege, que se siente que esta empresa además lo motiva y le da capacitaciones, ese empleado va a transmitir mucho más confianza al consumidor final y eso se nota, eso no lo puedes impostar. Entonces, es importante también que entendamos, como estoy hablando del cliente final y estoy hablando del empleado, de parte del cliente final, antes de la prospección de suelo, hacia dónde me voy a especializar, cuál es su estilo de vida, cuáles son las diferentes características que este cliente va a tener en el tiempo, cuáles son sus principales objeciones, n cantidad de cosas. Entonces, hay que entender al cliente final, no solamente para la configuración del producto inmobiliario, sino para toda la estrategia comercial en sí. Entonces, hay que preguntarle al cliente, hay que ver qué funciona de la competencia, hay que ver dentro de mis mismas ventas, qué ha funcionado y mantener una comunicación con el equipo de ventas constante para poder registrar las buenas y malas prácticas o los problemas o las nuevas objeciones que estén surgiendo de manera coyuntural. Este sería el cuarto punto y ahí pasamos a hacer estudios de mercado con información validada, oficial, que pueda proyectarse seriamente en flujos de estructuración financiera del proyecto. ¿Y esto qué quiere decir? De que para tú poder acceder a esta data, tú la vas a poder hacer de varias formas. Puedes agremiarte y pagar los servicios de la información que tienen los gremios. Puedes contratarla a diferentes proveedores o puedes contratar estudios de mercado a medida o puedes hacerlos tú. Cada uno tiene sus pros y sus contras. El problema de que el desarrollador inmobiliario haga el estudio final, el problema es que es juez y parte. Entonces, no tiene una opinión imparcial que le pueda, digamos, levantar el velo de la oportunidad, porque muchas veces la oportunidad nos enamora, nos emociona, nos encaminamos con un proyecto y dejamos de escuchar razón. Entonces, trabajar con bases de datos externos y trabajar con consultores externos es sumamente importante para disminuir el riesgo. No para dejar de hacer el estudio del mercado interno, que eso también es sumamente importante para mantenerse actualizados y para prospectar suelo. Entonces, no estoy diciendo de que reemplacen una cosa con la otra. La investigación constante es importante, pero hay momentos en los cuales hay que tercerizar. Luego, otro punto fundamental es el tema de la responsabilidad social y los valores. Y hemos visto como malas prácticas en el sector inmobiliario han afectado los reglamentos, las normativas, y esto ha traído unas consecuencias retrayendo el sector inmobiliario de un porcentaje importante. No solo eso, algunas malas prácticas y mala capacidad de comunicación hacen que se pueda politizar de manera negativa la imagen de la empresa inmobiliaria, no como un actor que está trayendo inversión, que está trayendo desarrollo de un sector, sino que ahora se politiza como que es el empresario que solamente quiere rentabilidad, que solamente quiere ganar dinero, y no es así. La responsabilidad social y la comunicación de esta es sumamente importante para que tu empresa, además, sea un negocio sostenible en el tiempo. Porque hay otro punto importante respecto a la responsabilidad social, que es no solamente transmites la confianza, no solamente haces que la persona se coma este discurso, o por lo menos empatice con tu discurso, sino que va a ser mucho más probable que las personas o clientes terminen recomendando tu proyecto porque sienten que es un proyecto con que ellos conectan. Entonces, la responsabilidad social, los valores son sumamente importantes para los desarrollados inmobiliarios. Finalmente, como parte complementaria al tema de la responsabilidad social, está el tema de asumir tu responsabilidad, la accountability. Los proyectos inmobiliarios que no asumen su responsabilidad cuando incumple una fecha, están dejando mal a todo el mundo. Y si es que no tienes la capacidad económica dentro de tu flujo de asumir eso, por lo menos tienes que tener los procesos ordenados y claros para poder alertar los problemas antes que se den y en ese momento poder tocar en la puerta al cliente que te compro y decirle, oye, ¿sabes qué? Todos estos problemas municipales nos han traído tal cosa, tal cosa, tal cosa y esto ha dificultado de que podemos llegar a la fecha de venta y tenemos que conversar para poder crear una adenda y mover el plazo de la entrega. No es que no queramos cumplir, sino que pa, pa, pa. Y así, con una comunicación transparente, con unos procesos claros para poder encontrar los problemas antes que sucedan, se refuerza nuestra marca y al reforzar nuestra marca reforzamos la confianza y la posibilidad de ser recomendados. Y último, este sector se encuentra en constante evolución. Ya desde los últimos 30 años han venido cambiando muchas cosas y siguen cambiando más cosas. La cantidad del bono, los reglamentos, los actores, la tecnología, los estilos de vida, el tipo de industria y el tipo de economía. ¿Eso qué quiere decir? De que tenemos que tener un equipo que se encuentre en constante capacitación. Tenemos que tener un equipo que sepa usar tecnologías para ahorrar procesos y también para no inventar la rueda. Y tenemos que tener un compromiso de parte de la empresa a la transformación y mejoramiento de todo mediante la tecnología, finalmente. Entonces, si las empresas cumplen con todos estos puntos, yo puedo agarrar, yo soy director de mi empresa y decir, oye, cumplo con A, cumplo con B, cumplo con C, cumplo con D, con E, con F, con G, bacán. Si te falta uno, hay que ver cómo lo estás compensando y qué problemas te está trayendo. Si te faltan todos, pucha, eres una empresa que tiene mucho riesgo de cometer errores y por lo tanto en entrar en problemas legales o de perder dinero. Entonces, ahí yo les sugeriría que trabajen con alguien en crear tus procesos, tu cadena de valor, claro, y en tener a tu equipo bastante fidelizado para que podamos incrementar y potencial las ventas, que finalmente es el objetivo. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Espero estos consejos les hayan sido útiles. Si es que necesitas consultoría inmobiliaria, puedes llamarme. Si estás estructurando proyectos o necesitas capacitaciones, puedes llamarme. Y si necesitas algún otro tema que tal vez no tienes claro del tema inmobiliario, puedes escribirme para poder coordinar una reunión o participar en los eventos de la incubadora inmobiliaria. Muchísimas gracias.